No soy amar y pescador, simplemente he trabajado, momentos de amor y valor. Tengo un trabajo empezado, y otros que no he terminado, y yo no tengo un patrón. Como ven la vida sola, el día ha sido mi buena, la cena se triunfó. Pero el trabajo que tengo, cuando nos van yo ya vengo, y Arturo me llama yo. Me dicen el botas blancas, y mi nombre revelado, en prensa y televisión. Y si quieres ser mi amigo, tu mano la hace a mí, para salir del Señor. Tu voz quiere verme muerto, quiero volverme prisionero, pero es muy grande mi Dios. Tengo dos cabrones, que no han querido alinearse, y hacer lo que ordeno yo. Pero ayayá, qué bonita es mi tierra, pero ayayá, qué linda es su riqueza, pero ayayá, qué orgullosa es tu iglesia. Mi trabajo no es correcto, por nadie está sentado. Pero ayayá.